que se está dando en previas de partidos importantes a nivel nacional y también internacional. Vamos a cambiar de tema. Hace instantes demostrábamos cómo le robaban el vehículo a una joven mujer en compañía de sus pequeños hijos. De la misma manera se habría dado en la zona de Barsequillo. Ahora, ¿es o no la misma banda blanca? ¿Qué es lo que sospecha la policía? ¿Cómo estás? Muy bien, Amalia. Y hablando de fútbol, la víctima de este caso es un hombre que venía justamente de ver el encuentro deportivo donde Olimpia empató y estaba retornando a su casa en la zona de Barsequillo. Cuando este vehículo aparece en escena y de la misma manera, aparentemente, el comisario Jiménez actuaron entre la madrugada del viernes al sábado. Sí, asimismo, ese día tuvimos un hecho de robo agravado. Este señor cuando llegó a su casa, le siguieron con un automóvil de la marca Toyota, tipo premio color blanco, de donde se bajaron dos personas y le encañonaban con armas de fuego y le llevaron su vehículo. ¿Así de violentos como fueron con esta señora? Asimismo, también, hemos tenido otro robo agravado de vehículo en la jurisdicción de la comisaría cuarta, siendo las 23.40. Yo entiendo que ahora ustedes ya hablaron con la víctima en la comisaría cuarta y ella refiere que las características físicas y el vehículo sería el mismo. Asimismo, los intervinientes estaban hablando con la víctima, con la señora esta, y las características físicas de las personas quienes le robaron su automóvil, también es casi las mismas, o sea, que serían las mismas personas quienes robaron el vehículo, a este señor que vino del partido Olimpia ese día. ¿Qué comisario que están pidiendo de alguna manera para rastrear a este vehículo? ¿Qué marca sería? El primer vehículo que se llevó es una Toyota Allian modelo 2008, el que se le robó en la jurisdicción de la comisaría 15, Barsequillo, y el otro es un Kia Cerato que se robó de la comisaría cuarta central. ¿Y el de los asaltantes? El de los asaltantes es una Toyota Premium, color blanco, sin chapa. ¿Dónde la gente puede llamar si es que ve ese vehículo a personas con esa misma característica? Porque serían jóvenes delgados. Si son jóvenes, aproximadamente 28 a 30 años de edad. Y las personas que quieren ayudar a la policía, en este caso al control de automotores, podrían llamar al sistema 911 y a la guardia de investigaciones, al número 0986-759978. Le vamos a agradecer demasiado a la ciudadanía si nos ayuda para poder llegar a esclarecer estos dos hechos muy graves. La banda del premio, podemos decir, Amalia, que ya está perpetrando. Y la sugerencia, si en tu barrio, porque están operando acá en Central, Barsequillo, Lambaré, si ven este vehículo premio, este vehículo similar al que estamos teniendo en imágenes, si quieren el vehículo pueden entrar a nuestras redes y hacer la captura, llámenla al sistema 911, hay este vehículo, o anoten ese número que acaba de dar el comisario para poder alertar de la presencia de estos tres sujetos que están cometiendo asaltos violentos. Y tomar los resguardos correspondientes también, Blanca, cuando tenemos el sistema del portón automático, que en teoría es mucho más seguro, igualmente esta gente puede atacarnos. Gracias, gracias por este contacto.